¡Hola chicos! Ya sabéis que me gusta mucho el color negro para la lencería, es el color que más uso. Así que hoy os traigo unos nuevos conjuntitos de lencería negra súper sexys de la marca Obsessor. Si eres nuevo por aquí, yo soy Fela y si te gustan los vídeos de Tryon te recomiendo que te suscribas en el botoncito de aquí debajo y active las notificaciones en el icono de la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo y no te pierdas ninguno. Puedes encontrarme en Instagram, arroba FelaTweet, con un puntito entre cada letra y en Twitter, Patreon y OnlyFans, arroba FelaTweet. Ahora tengo una nueva cuenta de Twitter que estoy llevando a la vez que la de FelaTweet, porque Twitter está limitando la visibilidad de mis publicaciones por haber sido una niña mala. Así que os animo a todos a pasaros y seguirme en el nuevo perfil. En Patreon y OnlyFans publico un contenido muy exclusivo y sin censura que he hecho para vosotros, donde podrás ver fotos y vídeos muy subidos de tono y que estoy segura de que os encantará. Este mes en Patreon hay una oferta especial para el nivel fanatic en la que habrá un vídeo exclusivo para cada uno de vosotros. También he creado un canal gratuito en Telegram donde cada día dejo vídeos o fotos para vosotros. Están todos los enlaces en la descripción. Hoy os voy a enseñar tres conjuntos. Tengo muchas ganas de que veáis cómo me quedan, así que no os dejo mal con la curiosidad y ¡empezamos! Lo primero que os voy a enseñar es esta bata tan preciosa. La tela es muy suave y finita y es entera de transparencias. Trae un cinturón de encaje transparente y tiene las tiras de raso para ajustarlo. Además, viene con este adorno para el cuello. También es de encaje. Se puede ajustar y por detrás lleva un cierre. La bata tiene las mangas al codo. Al final de la manga lleva un encaje de flores y es el mismo encaje que tiene en los hombros. Tiene un bordado muy finito en la parte de afuera. Y la bata es entera de transparencia. Por detrás es totalmente lisa. Pensaba que traía un tango a juego, pero no. Solo viene con lo del cuello y el cinturón. La bata se queda abierta. Se ajusta con el cinturón para que tape más o menos. Es muy cómoda porque queda sueltecita, pero a la vez puedes ajustarla a tu forma de cuerpo. Es larguita, queda por encima de la rodilla. Y me parece una bata muy elegante. Con un conjunto bonito de abajo se ve perfecta. El segundo conjunto es un sujetador y un tanga. Esta es la parte de arriba. Y la vais a ver mejor puesta porque tiene muchísimas tiras. Son todas de terciopelo. Esta es la parte de abajo. La tela es muy finita. Y ya veréis que queda monísimo puesto. El sujetador es de triángulo. No lleva relleno. Combina una parte lisa con otra de encaje, de transparencia. Y tiene una tira en el centro que por arriba queda por encima del pecho. Así en forma triangular. Y por debajo va hacia atrás a la espalda. Por detrás tiene un cierre normal. Y solo están las tiras dejando una abertura súper bonita. El tanga es muy pequeñito. Lleva doble tira y queda muy sugerente tan bajito con esas aberturas. La tela es entera de encaje, de transparencia. Y por detrás es de tanga. Y tiene una forma de triángulo que estiliza muchísimo la figura. El sujetador hace un escote muy bonito con esas tiras por encima del pecho. Es muy cómodo porque me queda ajustado sin apretarme. Y las aberturas del tanga me parecen muy provocativas porque tapa lo mínimo. La espalda se ve preciosa. El tanga realza bastante. Y es un conjunto muy fino. Ya os lo enseñaré con más detalle en Patreon y OnlyFans. Vamos con el último conjunto. Es un sujetador, un tanga y un liguero. Esta es la parte de arriba. Y combina el negro liso con las transparencias. Esta es la parte de abajo. Y entera de transparencias de encaje de flores. Y ahora viene el liguero. También combina el negro liso con las transparencias. Y una cosa que me gusta mucho del liguero es que los enganches son metálicos. Así no se rompen porque a mí ya se me ha roto uno que es de plástico. Y me da mucha pena no poder usar más ese liguero. El sujetador es de triángulo y no lleva relleno. La parte del centro es lisa y por fuera lleva un bordado de encajes de transparencias. En el centro tiene un colgante con una bolita negra. Y por detrás las tiras son finitas. Y el cierre es normal. El tanga es de encaje. Tiene esas dos pequeñas aberturas. Y en el centro lleva el mismo colgantito que el sujetador con la bolita negra. Por detrás es de triángulo. Y también el de encaje es de transparencias. El liguero tiene en el centro la parte negra lisa. Y por fuera lleva el bordado. Y por detrás se cierra con corchetes. Y las tiras son súper largas. Es un conjunto muy elegante. Es sexy y deja a la imaginación. Hace un escote muy natural. El liguero queda a la altura de la cintura. No me aprieta. Es estrechito. Y se ve súper lindo porque favorece muchísimo. Yo he añadido unas medias y queda precioso. Con la banda negra y este conjunto tienen que salir unas fotos chulísimas que ya me enseñaré en mis redes sociales, Patreon y Only. Bueno, ¿qué os ha gustado esta lencería? Dime en los comentarios qué conjunto es tu favorito y os daré un corazoncito. Si te gustan estos vídeos te estaría muy agradecida si le das al like porque me ayuda mucho para que YouTube recomiende mis vídeos. Por último y no menos importante, os quiero dar las gracias a todos los que veis mis vídeos y estáis ahí siempre apoyándome. No os imagináis lo mucho que los adoro. También y en especial a todos mis patrón y mis fans de hoy por tantísimo apoyo. Porque sin vosotros estos vídeos no serían posibles. Os quiero muchísimo. Nos vemos el próximo domingo en el siguiente vídeo. ¡Un beso!